Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hacer una videoclase en donde vamos a explicar tres puntos principales de un contador, cómo se conecta, o sea las conexiones, cómo funciona y de último también vamos a ver el estado técnico del contador. Entonces ese va a ser el principal objetivo de esta videoclase. Vamos a utilizar el contador que tenemos en nuestro entrenador, que es este que está acá, por lo tanto lo bajamos y lo vamos a poner por acá. Y para hacer las pruebas vamos a utilizar este panel de lámparas para poder hacer algunas pruebas. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es conectarlo directamente, de tal manera de que no tenemos a mano, o por lo menos no voy a explicar esa parte, un esquema de fuerza, un esquema de control, porque lo vamos a hacer de manera directa. Ya después haremos algunos ejercicios en donde lo vamos a explicar detalladamente. Entonces venimos, como vamos a utilizar este, entonces le ponemos la alimentación de la línea positiva, tanto para el panel del contador como para el de las lámparas. Ya alimentamos y cerramos el circuito aquí de esta manera, preparado para eso. Entonces, acércate un poquito por favor. En el caso del contador lo hemos explicado también en Fluixin, porque es importante manejemos varias teorías, verdad, que nos lleven al mismo punto. Entonces tiene la bobina principal, estos son los contactos de la bobina principal, de tal manera de que nosotros podemos observar que aquí está el A1 y el A2, la entrada y la salida, la alimentación y cerrar el circuito a cero voltios. Y aquí tenemos que ya también sabemos de que todos los contadores se deben de resetear para que vuelvan a su punto de preajuste. Entonces esta es la alimentación del reset y este es el cero voltios. Y en este caso aquí tenemos el contacto auxiliar de él. Como puede ser un contacto normalmente cerrado, puede haber un contacto normalmente abierto. En la característica de este que tenemos aquí, es uno conmutado, por lo tanto tiene un pin, que es la conexión en común, y después nosotros decidimos si vamos a ocupar un contacto normalmente cerrado, que en este caso es el pin número 2, o bien si necesitamos utilizar en el diagrama de control un contacto normalmente abierto. Entonces estas son las dos variantes que me ofrece el contador. Ahora las dos pantallas que tenemos acá, nosotros podemos ver acá es donde se va a ir el valor que va a ir transcurriendo al momento de que vaya realizando el conteo. Y aquí, esta es la pantalla en donde nosotros vamos a ajustar el valor. Tenemos esta tecla para poder desplazar hacia el dígito de izquierda o hacia el dígito de la derecha. Y aquí tenemos el pulsador para poder desplazar en orden ascendente hacia arriba y este para en orden descendente. Ya que existen contadores que pueden ser de orden ascendente, contadores que pueden ser de orden descendente y también hay de algunos dispositivos eléctricos que pueden hacer el conteo tanto en orden descendente como en orden ascendente. Entonces ahorita las conexiones las vamos a hacer sólo para hacer pruebas. Ya después haremos un montaje en donde nosotros miremos cómo funciona. Entonces por ejemplo ahorita voy a utilizar la lámpara color verde para hacer la prueba del encendido y en este caso nosotros podemos observar acá que estos son los dos los dos que cierran el circuito a cero voltios. Entonces tanto el de la bobina principal como el del reset lo puedo conectar ya desde una sola vez acá a cero voltios. Y ahora como les estaba diciendo de que aquí vamos a hacer una prueba una prueba directa significa de que yo para el contador como les dije la teoría no la voy a explicar aquí. Pero yo voy a utilizar un pulso directo para ir activando la bobina, un pulso directo para ir activando la bobina y después un pulso directo para resetearla. Entonces ahorita vamos a alimentar con la fuente. Como podemos ver ahí tenemos los valores. Entonces ahora sí acerca el teléfono, hijo. Entonces miremos como decía aquí nosotros podemos desplazar para poder ajustar, para poder hacer el cambio del dígito del dígito que nosotros necesitamos. Entonces si yo pulso hacia la derecha el que esté haciendo la termitencia ese es el número que yo puedo realizar cambio. Entonces ahorita voy a hacerle, vamos a bajarlo a 4, a 2, lo vamos a bajarlo para hacer la prueba y después hacemos cambio. Entonces este es el valor ajustado y este es el valor que va transcurriendo cuando yo vaya haciendo el conteo. Entonces ¿cómo vamos a hacer el conteo? Lo vamos a hacer directamente activando la bobina con un, como aquí tengo alimentación, este lo traigo directamente de la fuente. Como podemos ver aquí vengo de la fuente de alimentación, por lo tanto lo que voy a hacer ahora es cada vez que lo toque le va a llegar un pulso de voltaje y eso hará que haga el cambio de estado. Entonces como podemos observar, a ver si se pone más cerca la cámara. Entonces cuando yo haga contacto ahí con este terminal activo la bobina principal y permite hacer un conteo. Ahí hizo el número 1, le vuelvo a hacer otro pulso, hace el número 2 y ahorita quizás no se escuchó el ruido cuando se acciona su contacto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, como podemos ver, cuando él termina de hacer el conteo ya queda, ya queda el valor ajustado que hemos fijado aquí. Si sigo, si sigo haciéndole clic acá en esta prueba directa, él sigue contando hacia arriba y para efectos reales yo necesito que él retorne a cero para que vuelva a contar, porque este contador es de orden ascendente, o sea de abajo hacia arriba. Entonces para eso ahora lo voy a venir, le voy a dar un pulso al reset, ahí déjalo para que se mire ya el cero también. Cuando yo le dé clic aquí voy a ajustar el valor a cero y ahora sí ya va a volver a contar en uno. Entonces yo lo he reseteado. Ahora le voy a poner un valor un poquito más alto. Vamos a poner este en cero, porque no queremos en realidad esa cantidad de pulso, con 7, vamos a darlo en 7, 7 es de valor. Entonces ahora sí, yo voy a hacer la prueba, ahora sí voy a utilizar uno de sus contactos. Entonces alimento el punto en común, como podemos ver este ya que lo vamos a alimentar, acá donde yo tengo energía. En toda esta parte de arriba ya sabemos que está alimentado a 24 voltios. Y ahora yo voy a utilizar, como lo que yo quiero es mandar a prender una lámpara, entonces voy a utilizar el contacto normalmente abierto para poder efectuar esa acción. Entonces venimos, salimos del contacto normalmente abierto y lo traemos hacia la entrada de la lámpara color verde, que es la que yo estoy utilizando para el ejemplo. Entonces ahora venimos, yo voy a venir, cada vez que le dé acá un clic, ahí va un pulso, lo hice muy rápido, ya estoy en 4. Cuando llegue a 5, 6, 7, ya me pasé. Entonces cuando ya llegamos al valor, como podemos observar la lámpara se ha encendido, es porque su contacto se ha accionado. Lo reseteo, vuelve a cero, entonces la lámpara se apaga. Y aquí ahorita se me está ocurriendo, por ejemplo, que si yo ocupo el contacto normalmente cerrado, para el efecto contrario de encender, o sea apagar, vamos a utilizar la lámpara color rojo o la color amarillo. En realidad es, para el ejemplo, no es tan importante los colores, solo el efecto de encendido y apagado. Entonces debemos cerrar el circuito a cero voltios de ambas lámparas. Entonces cuando ya nosotros lo energizamos, como podemos ver ahí, la lámpara color amarillo arranca encendida. Cuando nosotros hagamos el conteo de 7, se va a apagar la que esté encendida y la que está apagada se va a encender. Ahí estoy utilizando los dos auxiliares para una acción, pero acciones inversas, ya que los contactos uno es cerrado y el otro es abierto. Entonces venimos, conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como podemos ver, ahí se hizo el cambio de luz. Lo reseteo, se vuelve a hacer cambio de luz, porque al volver a hacer este, se vuelve a encender la lámpara amarilla y se apaga la lámpara color verde. Entonces lo reseteo y ahí está. Vuelvo a hacer la prueba hasta llegar a 7. Como podemos ver, la lámpara amarilla se apagó, la lámpara verde se encendió, por lo que estamos utilizando sus auxiliares. En la característica de este contador, solo trae estos auxiliares de esta manera, porque en la industria nosotros podemos encontrar auxiliares que son normalmente cerrados, auxiliares que son normalmente abiertos, pero de manera independiente y también podemos encontrarlo de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!